Nos vamos este domingo 18, es un sudamericano, en general pico La Pampa. Nos vamos a encontrar con Brasil, que son difíciles, Venezuela, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Y bueno, nosotros vamos a representar. Estoy nervioso, no tanto por la nota, porque ya tengo, ya subí a la escena. Estoy nervioso porque quiero clasificar para el Mundial. Los dos, los todos queremos clasificar para el Mundial. Tenemos que salir primero, y saliendo primero, clasificaron el 16 de noviembre en Nueva York. Y es el sueño de todos los atletas, los que hacemos culturismo. Yo soy culturista, el culturista pasa en eslip de competición. Los dos somos culturistas, y atleta menfisic, que sería el cuerpo. Yo paso en categoría primera hasta 80 kilos. Y el menfisic es una categoría que pasamos de Bermuda, un cuerpo más atlético. Así que estoy preparando para esas dos categorías. Bueno, y ¿cómo fue la preparación de ustedes en todo este tiempo previo a lo que será la competencia del sudamericano el próximo fin de semana? Y no es fácil, porque venimos preparando hace ya... Y entrenar, entrenamos hace bastante. Pero la preparación, venimos desde marzo más o menos, ya la hagamos con la preparación. Implica comer mucha carne, mucho pollo, mucha proteína, muchos claros huevos. En el caso mío, yo tomé la decisión porque ya salí dos veces campeón argentino. Es un desafío mío. Me hice vegetariano provisoriamente, para demostrar que comiendo sin carne se puede llegar. Y bueno, cuesta, cuesta, porque si comiendo carne cuesta, como sin carne. Yo por ejemplo ahora me estoy comiendo dos cartones de huevo, dos maple por día. Porque necesito consumir dos gramos de proteína por kilo y peso. Y la clara de huevo tiene cuatro, así que hay que sumar. Yo como lentejas, soja, pero bueno, la única fuente proteica es el huevo. Y es un desafío y nos venimos preparando. Ahora estamos un poco, así vulgarmente decir, demacrados, porque estamos deshidratados. Nosotros estamos, hoy lo que tomamos es un cuarto de taza. Y ya lo que es mañana, jueves, viernes, hoy, domingo, no tomamos nada de agua hasta el día de la competencia. ¿Te manda mucho sacrificio? Mucho esfuerzo, pero como digo, vamos representando a Catamarca y a Argentina, porque es un sudamericano. Y con la mirada puesta en el mundial, que es el sueño de los dos.